Mi vida solo y mi pena, mi vida solo y quererte y la vida que se va por donde quiera, donde quiera Paso la vida pensando en ti, aunque estés muy lejos de mí Ahora que yo todo perdí, si no vuelvo a verte jamás dime a quién saldrás a buscar Ruido en el silencio sin ti Noches que desgarran el alma Y tú que me enseñaste a vivir, dime qué te puedo decir Ahora que he perdido la calma, mirándote Hay de ti, hay dolor Hay sentir, dónde me lleva Solo mirarte, me desespero Y con tu risa siempre me quedo Ando por la calle con las espaldas llenas de puñalas Y que sufre más el que no ama, yo lo tengo claro Puse la primera piedra, soy la primera dama Además también puse la cama No me importa, nada es necesario Vete de aquí con la verdad y con la bendición Ojos que no ven, yo soy pa' ti Y tú no tienes sustituto Si te pierdo, ¿quién te ganará libertad? Mírame ahora que puedes decir de qué quieres Lo malo y lo bueno no te vale Yo soy como el agua, bébeme de los manantiales Cariño a mí, ámame, pero sin modales hasta que se acabe ¿De qué me sirve sufrir? ¿De qué me sirve sufrir? ¿De qué me sirve llorar? Si a veces quiero decirte que solo puedo sentir Que ya no quieres volar Ay de ti, ay dolor ¿Cómo me quema? ¿Dónde me lleva? Ay de ti, ay dolor Ay sentir, cómo me quema Ay de ti, ay dolor Cómo me quema, dónde me lleva Ay de ti, ay dolor Ay sentir, cómo me quema Mi vida solo y mi pena Mi vida solo y quererte Y la vida solo y la vida solo y la vida Y la vida que se va por donde quieras Donde quieras Ay de ti, ay dolor Ay dolor Cómo me quema, cómo me quema Hay de ti, hay dolor ¿Dónde me llevas? ¿Cómo me llevas? Hay de ti Hay dolor ¿Cómo me llevas? ¿Dónde me llevas? Hay de ti Hay dolor ¿Dónde me llevas? ¿Cómo me llevas? Hay de ti Hay dolor Hay sentir ¿Cómo me llevas? Se fue con las arenas del mar Buscando su destino Palpito entre las sombras sin más Y nada en el vacío Reina el silencio en este oscuro lugar Nada es eterno, todo llega al final Tan solo sé que busqué y que busqué Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Me muevo con la gente que va Cargada de recuerdos Confío en la persona que da Su amor sin conocerlo Su amor sin conocerlo Aunque da tiempo para echarnos a entrar No me preocupas si te encuentro al final Tan solo sé que busqué y que busqué Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará 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 Se fue con las arenas del mar Buscando su destino Corpito entre las sombras Corpito entre las sombras Sin más Mirado en el vacío Reina el silencio en este oscuro lugar Nada es eterno Todo llega al final Tan solo sé que busqué y que busqué Lo que este mundo me duele y me da Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará Para que tú no llores así Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Sé que llegará 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 Para que tú no llores así No pierdas la esperanza Sé que llegará Llegará No pierdas la esperanza No Llegará 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.